Y el equipo de voleibol de los Razorbacks va al trono y al torneo NCAA por primera vez en casi una década. Arkansas fue seleccionado como el número 6 en el cuarto de Louisville del torneo de la NCAA. Marca el primer viaje de los Razorbacks al torneo de la NCAA desde el 2013. Los OAC se dirigirán a Oregon para enfrentarse a Utah State el viernes y el ganador avanzará para enfrentarse al ganador de oponente. Arkansas terminó la temporada regular con un récord de 28, incluido un récord de 11-7 en la SEC. Ahora podrá continuar su temporada con su primer viaje al torneo de la NCAA.